¿Qué es la Asamblea de Turismo? Esto acontece más o menos cada dos meses en el año, en esta ocasión la particularidad es que se elige autoridad, se elige presidente y vicepresidente, así es que estaremos sesionando toda la mañana y trataremos también temas como viene el plan de promoción del 2019, los programas como los que presentamos ayer de infraestructura, también de emprendedurismo, todos los programas que tiene la Nación que nos ponen en autos de cuáles son las condiciones con las que vamos a trabajar este año. Bueno, sí, una reunión realmente importante del Consejo Federal de Turismo que reúne a todos los ministros de turismo del país, de las distintas provincias argentinas. Hoy hay un evento particular que es la renovación de autoridades del Consejo Federal que es un evento importante que es quien va a concluir esta primera etapa de gestión del Consejo Federal de Turismo y luego vamos a evaluar todo lo que ha sido el periodo 2008. Esto realmente es muy importante porque en conjunto el Gobierno Nacional con las provincias argentinas vamos a hacer una evaluación conjunta de la marcha del turismo argentino, vamos a evaluar la marcha de los principales programas, entre ellos el DENO Turismo que lidera la provincia de Mendoza y además de eso vamos a generar algunos de los lineamientos de política turística para el futuro. Mendoza es sin lugar a duda uno de los principales detinos turísticos de la Argentina y probablemente uno de los que más haya crecido fundamentalmente en términos de infraestructura turística. Lo que ha representado el desarrollo del aeropuerto de Mendoza, lo que ha representado el crecimiento de la conectividad aero comercial en Mendoza, tanto en el ámbito de cabotaje regional como internacional, el trabajo incansable del Gobernador Cornejo en este sentido, de buscar cada vez más líneas aéreas para que Mendoza esté conectada con el mundo entero, está dando sus resultados. De hecho, el turismo extranjero crece día a día en Mendoza, ustedes mismos son testigos de lo que implican los brasileros, los americanos, los europeos visitando bodegas, el enoturismo se ha convertido en uno de los grandes productos demandados.